Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Rolote. ¿Estás cansado de que tu computadora se demore mil años en iniciar? ¿Quieres que Windows sea más rápido pero no sabes cómo? El día de hoy aprenderemos a optimizar y acelerar Windows 10 sin usar ningún programa. Si te gusta el contenido de mi video no olvides suscribirte y darle a me gusta. Sin más que decir, viene el logo y comenzamos. Muy bien chicos, ya estamos listos para optimizar nuestro acción operativo Windows 10 y sacarle el máximo rendimiento. Sé que muchos de ustedes no le hacen un mantenimiento a su computadora desde hace muchísimo tiempo y recién lo notan cuando ya carga lento, no abre ciertas aplicaciones e incluso los juegos. Para eso estamos aquí y vamos a enseñarles unos pequeños trucos para optimizar nuestro sistema operativo sin programas. Bueno, el primer paso aquí, bueno, aquí está mi escritorio. Como ven está limpio, pulcro, no hay nada. Y aunque les parezca tonto, siempre es bueno tener el escritorio limpio. ¿Por qué? Sé que algunos de ustedes tienen su escritorio de esta manera. Es en serio chicos, es en serio que algunos de ustedes tienen sus computadoras así, lleno de iconos, acceso directo, programas, aplicaciones, acceso directo a páginas web, juegos, widgets, todo lleno. Esto chicos, hace que nuestra computadora se ponga muy lenta en el momento de cargar, porque carga todos los iconos, acceso directo a programas, todo. Yo les recomiendo 100% que lo tengan lo más pulcro posible. Por favor chicos, traten de la manera que esté limpio. Bueno, algunos de ustedes tendrán su carpeta también de fotos, donde lo tienen así. Se están viendo las fotitos, todo, ¿no? Pero para aquellas computadoras que sean computadoras de bajos recursos, esto va a demorar un montón en abrir. Mira, esto demora demasiado. En una computadora de gana media alta lo abrí instantáneamente, pero en una computadora de bajos recursos se pone muy lento. Para eso mejor déjenlo en ver por descripción o detalle, ¿no? Así. Y cuando quieran ver la foto la abren, además. Ya, ojo con eso, es una recomendación. Bueno, pasemos a lo importante, por lo que estamos aquí. Hacemos aquí, hacemos clic derecho, aquí en la barra de tareas, clic derecho, entramos a mostrado de tareas. Perfecto. Aquí vamos a, muchos ya conocen esta ventanita, vamos a entrar a lo que es inicio. Aquí nos va a salir todas las aplicaciones que se ejecuten al momento de iniciar nuestra computadora. A mí me sale solamente tres, pero posiblemente a usted le salga cinco, diez o veinte. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar las aplicaciones que conozcamos. Solo las aplicaciones que conozcamos, ya, ojo con eso. Aquí, en este caso de UFone, que es para encontrar el teléfono que se pierda. Yo no lo utilizo, así que lo deshabilito, clic derecho, deshabilitar. Lo mismo van a hacer ustedes con todas las aplicaciones que ustedes conozcan, ya, y quieran deshabilitar. No lo hagan en todo, porque posiblemente causen un conflicto al cargar el Windows. Ojo con eso. Aquí, entramos aquí, escribimos energía. Entramos a energía aquí. Aquí seleccionamos opciones de energía. Perfecto. Aquí hay una opción que dice elegir el comportamiento de los botones de inicio y apagado. Entramos clic. Y esto nos abre esa ventanita. Aquí en la parte inferior nos sale una opción muy llamativa que dice activar inicio rápido recomendado. Ya, está deshabilitado. Para habilitarla tenemos que entrar aquí, cambiar la configuración. Hacemos clic. Y aquí le damos activar inicio rápido recomendado. Ya, lo habilitamos. Y después le damos guardar cambios. ¿Qué va a hacer esto? Que cada vez que la computadora inicie después de un apagado, lo haga de manera rápida. Ojo, solamente funciona cuando lo apagan y lo prenden, no con reinicios. ¿Ya? Lo siguiente es entrar aquí, aplicaciones en segundo plano. Listo. Entramos. Y damos entra. Listo. Entramos. Aquí nos abre la configuración de aplicaciones en segundo plano. Todas estas aplicaciones, chicos, se abren al momento de iniciar Windows. Ustedes dirán, rolo, pero son un montón. Sí, es cierto, son varias. Posiblemente a ustedes les hagan más. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar las aplicaciones que ustedes quieren que no se abra al momento de ejecutar Windows. Están en segundo plano. Están ocupando memoria RAM. Están ocupando recursos de nuestra computadora. Acá ustedes seleccionan, comenzan a deshabilitar las que no quieran que estén en segundo plano. Ahora, si son un usuario más extremo como yo, lo que hago yo acá, de frente, es activar todo. Desactivo todo y no me importa, no va a haber ninguna aplicación en segundo plano. Solamente se va a ejecutar cuando yo quiera. ¿Ya? Yo lo hago de esa manera. Ustedes pueden hacerlo lo mismo. Puede ser mi recomendación. Perfecto. Listo. Ahora vamos aquí. Nuevamente escribimos, a ver, MS Config. Entramos a MS Config. Muchos la conocen en esta ventanita. Entramos acá. Y vamos a seleccionar la pestañita que diga arranque. En arranque, vamos a seleccionar una opción que está abajo. Que dice, sin arranque de GUI o GUI. Yo la tengo habilitada porque ya he hecho esto antes. Entonces, ustedes lo van a tener deshabilitado. ¿Ya? Yo les recomiendo que la habiliten. ¿Ya? Deben aplicar y aceptar. ¿Qué cosa va a hacer esto? Que cada vez que la computadora se inicie y ya no salga la ventana de bienvenida de Windows. Esto nos ahorra segundos o minutos según nuestra computadora. Acá le sale ejecutarse y le doy sin reiniciar. Esto hace que nuestro Windows inicie más rápido sin dar el mensaje de bienvenida. Directo aparece el escritorio. Muy bien. Ahora entramos aquí. Ponemos configuración. Configuración. Listo. Aquí vamos a sistema. En sistema entramos en el apartado de notificación y acciones. Aquí nos sale esta opción habilitada que por defecto nos permite recibir notificaciones de lo que son reproducción automática de archivos, configuración de la tarjeta gráfica, mantenimiento, Microsoft Store, búsqueda, instalación de aplicaciones, todo. Si nosotros no queremos que nos notifique de algo, lo deshabilitamos. Ahora, si queremos que no nos notifique de nada, lo deshabilitamos todo. Ojo con eso. Si lo deshabilitamos todo, no vamos a recibir ninguna notificación de nada, incluso de la antivirigia. Así que es recomendable que ustedes escojan ciertas opciones. Muy bien. Lo siguiente es ahora entrar al panel de control. Vamos a control. Vamos a sistema de seguridad. Seleccionamos sistema. Ya. Y aquí. Aquí a la izquierda nos sale la opción configuración avanzada del sistema. Aquí nos sale la información de mi procesador. La me agarran. Entramos a configuración avanzada del sistema. Después de aquí, cerramos esto. Le damos clic en rendimiento de configuración. Se nos abre otra ventanita que la voy a poner con el costado. Listo. Bueno, estas opciones nos permiten ajustar la calidad visual. Los efectos visuales de nuestro Windows. Por defecto viene habilitado todo. Donde se ve bien bonito y todo, pero ocupa recursos. ¿Qué pasa si tenemos una computadora de bajos recursos? Lo más recomendable es deshabilitar todo. Deshabilitamos todo. Aplicar. Y van a ver que desapareció todo. Ya no hay los efectos bonitos. Pero ganamos rendimiento. Ahora todas las aplicaciones ya se abren más rápido. En mi caso tengo una computadora de gama media-alta. Así que lo puedo habilitar todo. Bien. Ojo con eso. Si ustedes tienen una computadora de bajos recursos, deshabiliten todo. Ahora vamos acá a agregar o quitar programas. Ingresamos y nos saldría el menú de configuración de agregar o quitar programas. Aquí nos sale listado todos los programas que tengamos instalados en nuestra computadora. Recomiendo a ustedes que por favor desinstalen las aplicaciones que no utilicen. Muchos de nosotros a veces instalamos programas por querer ver, curiosear, de repente probar y después nos olvidamos de ella y la dejamos ahí ocupando espacio y gastando recursos. Yo les recomiendo que desinstalen las aplicaciones que ya no utilicen. Así mantenemos limpio nuestra computadora de cualquier programa que no utilicen. Muy bien. Ahora vamos aquí, la meten en configuración. Listo. Ahora vamos a entrar a la parte donde están personalización. Personalización. Correcto. Vamos a clic aquí. Vamos acá a la izquierda donde dice inicio. Acá en inicio nos muestra ciertas opciones muy interesantes. Donde están dice mostrar listas de aplicaciones en el inicio, mostrar aplicaciones agregadas recientemente y entre otras. Vamos a mostrar esta. Aquí entramos a la red del menú inicio y nos sale la lista de aplicaciones. Yo lo deshabilito y ya no me salen las aplicaciones, me salen solamente los asuntos directos. Ven. Aquí voy yo deshabilitando ciertas opciones puedo ganar rendimiento en nuestra computadora. En mi computadora, ¿no? Aquí le voy a mostrar una opción muy interesante. Ya que es mostrar elementos abiertos recientemente. Muchos de nosotros cuando abrimos programas, juegos o imágenes. Se nos queda estos de aquí. Archivos recientes. Ya. Y muchas veces a la gente le molesta, ¿no? Oye, yo no quiero esa tontería que esté acá. Quiero borrar todo mi historial. Esas cosas. Deshabilitando esta opción. Ven aquí. Se borró todo, chicos. Se borró todos los archivos recientes que yo he abierto. De esa manera, ya no... Si alguien entra en mi computadora ahora, no va a poder ver qué archivo se ha abierto. Es muy útil para evitar que alguien de repente nos esté espiando. Nuevamente entramos a configuración. Personalización. Le pegamos aquí donde dice colores. En colores, aquí viene... Bueno, yo lo he puesto en modo oscuro porque se ve mejor. Aquí viene por defecto habilitado, efecto de transparencia. Esto consume recursos, chicos. Yo les recomiendo que lo tengan deshabilitado si tienen un color de bajos recursos. Ya. Lo deshabilitan y vamos a ganar un poco más de rendimiento. Luego. Ahora, entramos aquí al explorador de archivos. Vamos a seleccionar la unidad donde está nuestro Windows. La unidad C. Y propiedades. Aquí nos sale esta ventanita. Ya. Donde nosotros vamos a hacer una limpieza de todo el archivo basura que contiene nuestro Windows. Vamos a liberar espacio. Nos sale esta ventanita que está analizando todo. Lo vamos a poner por aquí. Aquí nos va a desplegar un menú donde están muchas opciones marcadas. Donde nos dice, son archivos temporales, archivos de caché, caché de optimización, la carpeta de descargas y n cosas, ¿no? Aquí salen todas marcadas por defecto. Para poder borrarlas. También ustedes pueden marcar la carpeta de descargas. La cual no os recomiendo porque de repente tienen algo importante y no vaya a ser que lo borren y después estén llorando. Ojo con eso. Bueno, la carpeta de descargas siempre tiene que estar deshabilitada, ¿ya? Ojo con eso. Por ejemplo, yo tengo 9 GB ahí, así que no lo quiero borrar. Una vez todo marcado, le damos a limpiar. Está analizando todo. Unos cuantos segundos. Y nos muestra aquí. Listo, está. Está listo para borrar todos los archivos basura que ha encontrado. Nuevamente verificamos que todo esté ok. El caché, el menú de temporales y todo lo que queramos borrar. Nos aseguramos nuevamente que la carpeta de descargas no esté marcada. Ya estamos. Vamos a liberar 2.65 GB. Le damos a aceptar. Y va a comenzar a borrar todos esos archivos basura de nuestra computadora. Ya esto va a ahorrar espacio y nos va a dar un mejor rendimiento. Sin usar ningún tipo de programa. Directamente con las herramientas que nos ofrece Windows. Listo, cerramos esto. Listo, vamos aquí nuevamente. Escribimos configuración. Entramos aquí con presión. Ahora vamos a entrar al apartado que dice... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sistema. Listo. En sistema, vamos aquí en la parte inferior donde dice eje de remoto. Por defecto viene habilitado. Este programita lo que nos hace es que alguien pueda asistirnos remotamente entrando a nuestra computadora. Como yo no la utilizo y me está consiguiendo recursos, yo lo deshabilito. Otra opción importante es... Aquí está, ¿dónde está? Es almacenamiento. Almacenamiento. Aquí entramos y después damos clic y nos dice configurar sensor de almacenamiento. En la parte inferior nos salen... Donde dice archivos temporales nos salen dos opciones. Una que dice eliminar archivos temporales cada 30 días. Cada 30 días, 60 días, un día o nunca, ¿no? Aquí nosotros podemos darle un periodo de tiempo. Que se borre cada 30 días, cada 14 días. Ya, va a borrar los archivos temporales y la papelera. En la parte inferior sale eliminar la carpeta de mis descargas. También lo pueden hacer, pero yo les recomiendo que lo pongan en nunca, chicos. Ojo con eso. No quiero verlos llorar después de que se borró algo. Cuiden su carpeta de descargas, no le vaya a pasar algo. Luego entramos aquí nuevamente a configuración de gráficos. Aquí vamos a configurar nuestros queridísimos juegos. Para eso dejamos acá aplicación clásica. Le damos a examinar. Aquí nosotros vamos a seleccionar el ejecutable de los juegos que vamos a optimizar. Para hacerlo más rápido yo voy a ir acá al escritorio. Voy a darle aquí derecho al juego. Abrir sin cero, por ejemplo. Y abrir la ubicación del archivo. Aquí me sale la ubicación. Yo la copio. Aquí derecho a copiar. La cierro. Y donde estaba buscando el archivo, aquí derecho a pegar. Más rápido. Voy a agregar. Y selecciono el ejecutable del juego. Le doy agregar. Y le doy aquí donde dice opciones. Le pongo la selección de la opción alto rendimiento. Para que el juego se ejecute en altísimo rendimiento. Nuevamente examinar. Y voy a otro juego. En este caso este es Resident Evil. Acá voy a abrir ubicación del archivo. Aquí nuevamente selecciono la carpeta que no está ubicada. Le doy acá el nombre. Le doy acá a pegar. Agregar y selecciono el ejecutable del juego. Le doy agregar. Después en opciones. Y alto rendimiento. Ahora falta otro juego que también lo jugamos bastante. GTA. Examinar. Y derecho a GTA. Abrir ubicación del archivo. Clic en derechos. Copiar. Cierro. Aquí la pongo a pegar. Agregar. Selecciono el ejecutable de GTA V. Agregar. Opciones. Le doy alto rendimiento. Guardar. Listo. Y he configurado los tres juegos que más utilizo. Para que estén en su máximo rendimiento. Y pueda sacar los máximos FPS posibles. Ahora. Falta en configuración. Me volvía algo más. Aquí donde dice privacidad. En privacidad nos vamos hasta abajo. Ya. Aquí seleccionamos la opción que dice. Gagnóstico de aplicación. Esto por efecto viene habilitado. Yo lo deshabilito. ¿Qué hace esto? Envía un reporte a Windows. O a Microsoft. Yo no quiero que haga eso. Lo deshabilito. La aplicación en segundo plano. Aquí por defecto yo lo deshabilito todo. Para que no ocupe nada de espacio. Ni me de RAM. Después acá hay una opción que dice. Señales de radio. ¿Qué es esto chicos? Esto viene habilitado. Yo no envío señales de radio a nadie. Así que lo deshabilito. Después adentro aquí a tareas. Permitir que las aplicaciones accedan a las tareas. Yo lo deshabilito. No quiero que accedan a nada. Y traerle llamadas. ¿Para qué quiero eso? Yo lo deshabilito. Llamadas telefónicas. Yo no hago llamadas telefónicas por mi computadora. Así que yo lo deshabilito. Aquí a calendario. Yo no utilizo aplicaciones de calendario en la computadora. Así que también lo deshabilito. Contactos. Tampoco no manejo los contactos en mi computadora. Si no en mi teléfono. Así que lo deshabilito. Información desde cuenta. Viene también habilitado. Yo no quiero que Microsoft reciba información de mi cuenta. Así que lo deshabilito. Activación por voz. No sé por qué viene habilitado. Pero yo lo deshabilito. No me interesa. Deshabilitar. Ya pues acá. Historia de la actividad. Aquí se muestra la historia de mi actividad en mi Windows. Yo no quiero enviarle ningún informe a nadie. Así que lo borro todo. Borrar. Ya pues listo. Aquí ya está. Me falta algo. No falta nada más. Muy bien chicos. Esas serían todas las opciones que pueden ustedes configurar en privacidad. Ya. Están todas. Cerramos esto. Muy bien chicos. Con esta configuración. Y que hemos realizado. Vamos a poder optimizar nuestro sistema operativo. De manera fluida. Y de manera que se pueda. Le podemos sacar el máximo rendimiento. Incluso hasta los juegos. Ya. Este es muy importante chicos. Ya que a veces nosotros no le damos un mantenimiento a nuestra pobre computadora. Y después estamos renegando. Quejándonos del mundo. De que mi computadora es una cafetera. Y nunca aprende. Y de ahí. Pero siguiendo estos pasos muy útiles y sencillos. Vamos a poder optimizar nuestro Windows. Para que siempre esté corriendo de manera fluida. Bueno chicos. Si les gustó el video. No olviden darle me gusta y compartir. Si tienen alguna sugerencia. La pueden hacer en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye.